Aunque aún haya quienes duden que fenómenos como el cambio climático son una triste realidad, lo cierto es que el planeta está resintiendo cada vez más los estragos de la inconsciencia humana. Existen muchos hábitos de nuestro día a día que sin duda dañan el medio ambiente. La pregunta es, ¿en realidad sabes qué es aquello que haces a diario que daña y contamina nuestro planeta? Hoy en Radio TV y Más te hablaremos un poco más acerca de esos malos hábitos y actividades que contaminan más de lo que te imaginas. Tener una buena higiene es algo que sin duda nos garantiza una vida saludable. Sin embargo, ¿sabías que muchos de los hábitos de higiene que el ser humano realiza son en realidad poco amigables con el medio ambiente? Esto no quiere decir por supuesto que no debas llevar a cabo acciones para tener una buena higiene, más bien de lo que se trata es de modificar la manera en la que los llevamos a cabo. Y es que tal vez a nuestros abuelos les tocó vivir en una época en la que el cuidado del agua y otros recursos naturales no era un tema tan preocupante como lo es ahora. La realidad es que cuando realizamos actividades tan cotidianas como ducharnos o cepillarnos los dientes por las mañanas, pocas veces nos damos cuenta que son cientos los litros de agua que desperdiciamos. Esto porque lo más común es que ni siquiera nos preocupemos por cerrar la llave mientras hacemos cualquiera de estas actividades. Puede llegar a ser entendible que en el caso de las personas que son friolentas, el hecho de cerrar el grifo mientras se enjabonan cuando se están dando un regaderazo resulte algo difícil, pero tal vez algo necesario. Según datos de la Organización Mundial de la Salud, son cientos de miles los litros de agua limpia que se desperdician a diario cuando los dejamos irse por el desagüe. Y es que el problema no es dejar escapar el vital líquido por la coladera de la ducha, sino que al hacerlo, el agua que no utilizamos terminará por contaminarse al entrar en contacto con aquella que lleva cualquier otro tipo de residuos al viajar por las tuberías del drenaje. Algo similar es lo que ocurre cuando dejas el agua del grifo corriendo mientras te cepillas los dientes, ya que si lo haces, también muchos litros de agua terminarán por contaminarse ante tus ojos. Por lo que si tu intención es ser un poco más amigable con el medio ambiente, lo mejor que puedes hacer a la hora de ducharte es cerrar la llave del agua para evitar que ésta se desperdicie mientras te lavas la carita y otras partes del cuerpo con agua y con jabón. Si eres de aquellos que no cierra la llave mientras se baña, a fin de evitar el frío que el hacerlo te provocaría, lo que puedes hacer es reducir el tiempo que pasas en la ducha. Por poner un ejemplo, si regularmente pasas alrededor de 20 minutos bañándote, intenta reducir este tiempo a la mitad o si te es posible, hasta un poco menos. Esta sencilla reducción te ayudará a ahorrar hasta un 40% de agua, mientras que al cerrar la llave por completo, hasta un 60%. En donde si no hay tanta excusa, es en los hábitos de ahorro de agua que podemos implementar al cepillarnos los dientes, ya que algo que no cuesta ni siquiera esfuerzo, es llenar un vaso con agua y con él enjuagarnos la boca, así como el cepillo que utilizamos. Los productos que normalmente utilizas para peinar o fijar tu cabello tampoco suelen ser tan amigables con el planeta, en especial los aerosoles. Los aerosoles contienen altas cantidades de clorofluorocarbono o CFC, un gas que resulta muy contaminante para la capa de ozono. Aunque en los últimos años se ha reducido y controlado el uso de elementos tóxicos en los desodorantes, lacas y aromatizantes ambientales, sigue siendo preferible no utilizarlos, si no queremos que el agujero en la capa de ozono, nuestra principal protección contra los rayos ultravioleta, siga haciéndose cada vez más grande. Las empresas que fabrican este tipo de productos han intentado también mitigar los daños que los aerosoles causan a nuestro planeta, y si bien es cierto, se han logrado avances importantes en pos de lograrlo, según los expertos, su uso sigue siendo altamente contaminante. Por otro lado, muchos países han firmado varios tratados con el fin de promover la creación de leyes que controlen o incluso prohíban la utilización de sustancias nocivas para el planeta, como las que encontramos en los aerosoles. Esto es una prueba más que nos demuestra que el uso de este tipo de productos no es de lo más recomendable si lo que en verdad nos interesa es cuidar nuestro planeta. Aunque a veces resulte algo muy atractivo de ver, y hasta para algunos algo muy relajante, el soltar globos llenos de helio a fin de que estos surquen los aires es una actividad que también contamina. Es aquí cuando una de las leyes elementales de la física cobra relevancia. Todo lo que sube, tarde o temprano, bajará. Y es que aunque parezca inofensivo el llenar globos con este gas para que luego estos puedan elevarse hasta perderse en el horizonte, lo cierto es que en algún momento ese globo que nosotros soltamos, de hecho, poco después de que lo hacemos, se convertirá solo en un trozo de plástico inservible que tardará décadas, si no es que hasta siglos, en desintegrarse, lo cual ya debería ser razón suficiente para que evitaras el dejar escapar globos a la atmósfera. Pero eso no es todo. También hay muchos animales que pueden sufrir daños graves a causa de estos globos, ya que es muy común, por ejemplo, que las aves terminen tragando estos objetos al confundirlos con alimento. Pero no solo las aves, sino hasta en ocasiones animales marinos, si te encuentras cerca de un cuerpo de agua, pueden resultar afectados por una actividad que para muchas personas resulta algo fascinante de ver, pero que estoy seguro, luego de saber sus consecuencias, te he hecho cambiar de opinión en cuanto a qué tan conveniente es dejar escapar uno de estos globos por diversión. ¿Regularmente qué haces con tu celular viejo cuando después de ahorrar por mucho tiempo te compras uno nuevo? ¿Se lo regalas a alguien? ¿Lo guardas para una colección de gadgets viejos? ¿Lo vendes? ¿O simplemente lo dejas arrumbado en un rincón? Cualquiera de las opciones anteriores es aceptable. Lo que nunca debes hacer es tirarlo así como así a la basura. Todos los dispositivos electrónicos están hechos de muchos componentes que de no ser reciclados de la forma correcta pueden ser altamente dañinos para nuestro planeta, en especial las baterías, las cuales, después de un tiempo de desuso, liberan gases y ácidos altamente peligrosos. La llamada basura electrónica debe preferiblemente ser llevada a centros de reciclaje especializados. Hay lugares tales como las tiendas de autoservicio que se encargan de hacer acopio de este tipo de residuos. Así que si por casualidad tienes un montón de tecnología obsoleta en algún lugar de tu casa, lo mejor que puedes hacer es llevar toda tu basura tecnológica a uno de estos centros de acopio para que sean manos expertas las que se encarguen de reciclar apropiadamente este tipo de desechos. Un chicle está compuesto casi en su totalidad por plástico. Lo que saboreamos al mascarlo es un porcentaje mínimo de azúcar, colorantes artificiales y aromatizantes. Cuando tiramos una goma de mascar al suelo resulta muy difícil de limpiar y tarda un mínimo de 5 años en descomponerse. Además, los pájaros pueden confundirlos también con comida y asfixiarse al intentar tragar uno, de forma similar a lo que ocurre con los globos de los que ya hemos hablado anteriormente. Muchas veces no nos damos cuenta de que nuestros actos tienen consecuencias en nuestro entorno y en los demás, no siempre de lo más positivas. Acciones tan triviales como tirar basura en el suelo, en el mar o en cualquier otro ecosistema pueden convertirse en una verdadera trampa para algún ser vivo, aparte de ser una total falta de educación. Todos hemos pisado un chicle y nos ha parecido un momento bastante asqueroso, sobre todo hasta que hemos podido librarnos de él. ¿Pero te imaginas no poder hacerlo? Con el video que a continuación te mostraré entenderás un poco más a lo que me refiero. Bien dicen que una imagen dice más que mil palabras, ¿no es así? Por muchos años, la inconsciencia, y me atrevería a decir la indiferencia de nosotros los seres humanos en temas medioambientales, han ido desbalanceando cada vez más a la naturaleza. Recuerda que la Tierra no solo es nuestro planeta, sino un hogar común al cual ya hemos maltratado bastante. No se necesitan grandes cambios para revertir algunos de los daños que le hemos causado, es solamente cuestión de que cada vez más personas tomen conciencia y eviten estas y muchas otras prácticas que son poco amigables con el medioambiente y por tanto dañan nuestra casa común. Si te gustó el video dale like y no olvides suscribirte para más. Hasta la próxima.